Hoy vamos a continuar aprendiendo acerca de lo que la escritura nos enseña y como les había dicho la semana pasada el tema del perdón que encontramos en la sección de Mateo 18 continúa y el día de hoy vamos a seguir aprendiendo acerca del perdón en el capítulo de Mateo en el que hemos estado ya durante algún tiempo hemos estado aprendiendo que la vida del creyente es comparada con la vida de un niño de hecho nuestro Señor Jesús cuando enseña estas palabras sostiene a un niño en sus brazos para hablar de esta analogía entre el creyente y un niño aprendimos en semanas pasadas acerca del cuidado que debe tener un niño y un creyente aprendimos del peligro de lastimar a alguien más y hemos aprendido también de la disciplina y como es que los niños sin disciplina son personas que son difíciles de amar y aprendimos que también nosotros como hijos de Dios necesitamos disciplina y desde la semana pasada y hoy y si Dios permite la próxima semana también gracias vamos a estar gracias vamos a estar aprendiendo aprendiendo acerca de la importancia del perdón porque todos necesitamos perdón cierto tarde o temprano tú tendrás que perdonar a alguien o alguien vendrá a pedirte a ti perdón por algo y la importancia de saber que tenemos que perdonar porque la Biblia nos habla acerca de perdonarnos unos a otros y así como los niños en una familia hacen diferentes situaciones hacen cometen travesuras y hacen cosas y la mamá los disciplina pero también los perdona así en las familias nosotros tenemos que aprender a perdonarnos también porque perdonamos a los niños debido a su juventud a su inexperiencia de la misma manera sucede en la familia de Dios por eso estamos aprendiendo acerca del perdón la importancia de aprender a perdonarnos unos a otros de no ejercer la venganza el rencor de vivir libres de la esclavitud de la falta del perdón en otras palabras y resumiendolo perdona como tú has sido perdonado si me acompaña vamos a estar en Mateo 18 versículo 21 donde empezamos la semana pasada con la pregunta que Pedro le hace a nuestro Señor Jesús cuando viene y dice ahí en Mateo 18 21 entonces se le acercó Pedro y le dijo Señor ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que pegue contra mí? ¿hasta siete? y aprendimos que la pregunta que Pedro le hace al Señor Jesús surge de dos cosas de un trasfondo cultural a donde los judíos enseñaban que basado en lo que dice el libro de Amós y en algunas otras escrituras tú podías perdonar a tu hermano hasta tres veces pero una cuarta vez ya no es lo que enseñaban los rabinos y Pedro aprendiendo de Jesús que es generoso que es un Señor de un corazón bondadoso misericordioso lleno de ternura y de bondad aprende de nuestro Señor Jesús y dice hasta siete no se queda con tres sino va al doble y uno más y le pregunta hasta siete veces he de perdonar a alguien que peque contra mí lo que Pedro no esperaba era la respuesta de Jesús en el versículo 22 donde le dice no te digo hasta siete sino aún setenta veces siete y aprendimos que no hay un límite para perdonar porque no se trata de que tú y yo andemos con una libretita anotando ay hoy Rafa lleva cuatrocientas nada más te quedan tantas sino de una actitud de no llevar la cuenta de perdonar a quien nos haga daño no importa las veces que nos lo haga de hecho leímos si no mal recuerdo en Lucas en alguna parte de la escritura donde dice y si vienes siete veces al día a pedirme perdón siete veces lo perdono si siete veces hasta siete veces y cuál es la la implicación que para el perdón debemos tener una actitud nosotros que nace de un amor de una misericordia de una gracia de entender que si Dios nos ha perdonado a nosotros tanto quienes somos nosotros para no perdonar al prójimo cuando nos ofenden esa es la actitud que tú y yo debemos entender acompáñenme al libro de Efesios el libro de Efesios capítulo 4 versículo 32 el libro de Efesios capítulo 4 versículo 32 dice lo siguiente antes sed benignos unos con otros misericordiosos y como dice perdonando unos a otros y ahí va como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo yo te pregunto algo sin necesidad que me tengas que responder porque la respuesta yo la sé porque yo lo he vivido Dios te ha perdonado a ti mucho al igual que a mí yo no tengo por qué no perdonar a alguien cuando alguien me ofende si Dios me ha perdonado tanto a mí y a medida que Dios nos perdona continuamente en su gracia y en su bondad y en su amor en su misericordia nosotros debemos perdonar también continuamente unos a otros cuando alguien pegue contra nosotros aprendimos la semana pasada que en Mateo 6 cuando el Señor enseña la oración del Padre Nuestro vimos que el Padre Nuestro dice perdona nuestras deudas así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden y aprendimos que el griego dice hemos perdonado pasado y también escuchamos de la Escritura que dice que si no perdonas entonces tus pecados también son retenidos y que si eso sucede en tu vida ocurren dos cosas no experimentas la alegría de la comunión con Dios porque has retenido el perdón a alguien no quiere decir que dejes de ser salvo sino que no logras experimentar la bendición del Señor la comunión con el Señor porque en tu corazón ahí adentro de ti hay algo que impide que tú experimentes la alegría de la comunión con Dios porque tú no has perdonado a alguien y también otra cosa que experimentas cuando no perdonas es la disciplina de Dios porque hay un efecto de parte de Dios en este asunto de la falta de perdón y también la semana pasada aprendimos que debemos perdonar porque es el ejemplo de Cristo porque es la gloria del hombre el carácter de los santos nos libra de toda raíz de amargura nos libra de las ventajas que Satanás pudiera tener en contra de nosotros al sembrar discordia odio amargura falta de perdón rencor etcétera etcétera nos libra de la disciplina de Dios porque Dios dice en algún lugar en Hebreos que al que ama y recibe por hijo lo azota lo disciplina debemos perdonar porque si no nuestros pecados no se van a perdonar se van a retener y es una enseñanza y ahora llegamos a Mateo 18 versículo 23 al 35 por supuesto que no vamos a poder terminarlo porque es una porción grande así que si Dios nos da vida con luz o sin luz la próxima semana continuaremos Mateo 18 23 por favor tiene por título los dos deudores dice el versículo 23 de Mateo 18 por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos y comenzando a hacer cuentas le fue presentado uno que le debía diez mil talentos a este como no pudo pagar ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda entonces aquel siervo dice el versículo 26 postrado le suplicaba diciendo señor ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo el señor de aquel siervo movido a misericordia le soltó y le perdonó la deuda pero saliendo aquel siervo halló a uno de sus consiervos que le debía cien denarios y haciendo de él le ahogaba diciendo págame lo que me debes entonces su consiervo postrándose a sus pies le rogaba diciendo ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo mas el no quiso sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda viendo sus consiervos lo que pasaba se entristecieron mucho y fueron y repidieron a su señor todo lo que había pasado versículo 32 entonces llamándole su señor le dijo siervo malvado toda aquella toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste no debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti entonces su señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía así también mi padre celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas más claro ni el agua si no perdonas disciplina de ellos y entonces entramos en el nuevo tema que tiene que ver con el perdón pero que vamos a ver esta mañana de los dos deudores y si usted lo analiza conmigo hay cierta dureza en esta parábola hay una severidad en la actitud del rey en el verso 34 y en la aplicación en el verso 35 si no perdonas a los hombres no serás perdonado y si no perdonas estarás poniéndote colocándote en la posición de experimentar dos cosas la falta de alegría de la comunión con el señor y la disciplina de Dios lo que veo aquí al final de esta parábola es como la disciplina es aplicada para tratar con un cristiano en pecado ahora no debe sorprendernos cuando el señor es duro exigente firme fuerte en el trato con los suyos esto es parte de como se ajusta a la norma sagrada de su voluntad revelada así que no debe sorprenderte cuando tú lees esto yo te pregunto tu hijo tu hija cuando comete alguna falta tú como padre no lo disciplinas tú como padre no lo llamas a cuentas cuando nuestros hijos están pequeños podemos todavía hablarles traerles darles con la vara y van creciendo y ya después es más difícil se supone que van madurando y no debe entonces extrañarnos que este rey manda a traer a este siervo y lo disciplina y mire lo que dice Hebreos acompáñenme al libro de Hebreos hace rato le comentaba es el capítulo 12 versículo 5 al 8 libro de Hebreos Nuevo Testamento el libro de Hebreos capítulo 12 versículo 5 al 8 y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo hijo mío no menosprecies la disciplina del señor ni desmayes cuando eres reprendido por él porque el señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo si soportáis la disciplina Dios os trata como a hijos porque que hijo es aquel a quien el padre disciplina perdón que no disciplina pero si os deja sin disciplina de la cual todos han sido participantes entonces sois bastardos y no hijos el señor al que toma por hijo disciplina y el contexto de la historia de los de la parábola de los dos deudores es perdón a tu hermano así que la parábola de los dos deudores habla de cristianos vamos a analizar a la luz de la biblia como esto nos da la certeza de saber que está hablando de un cristiano versículo 23 de Mateo 18 otra vez por favor Mateo 18 23 nos regresamos al texto original dice por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos e inicia con la palabra por lo cual y esa palabra vincula al pasaje anterior tiene que ver con un cristiano que está haciendo y va a ser disciplinado por Dios y el pasaje anterior es un cristiano que perdona a otro todo es acerca de esta actitud de perdonar porque Pedro le pregunta y si alguien viene y peca contra mí en el versículo 21 y la parábola viene a partir de eso la actitud que tú debes tener hacia un hermano que es de perdón por lo cual se presta bien a ese entendimiento de que es aplicado porque Pedro hizo esa pregunta y es una parábola impactante dramática su verdad es totalmente irresistible porque es una cuestión de lo haces o no lo haces y cuando habla acerca del reino de los cielos tú y yo podemos analizar que al Señor le gusta hablar en términos de parábolas utilizar historias de la vida cotidiana común con un significado espiritual y dice el reino de los cielos y eso quiere decir simplemente la esfera del gobierno de Dios en la tierra a los que amamos a Cristo estamos bajo su control en virtud de su poder los que hemos sido trasladados del reino de las tinieblas al reino de su amado hijo y dice mi reino es semejante y lo que está diciendo es esto la esfera de mi gobierno en la tierra es de esta forma quiero que lo entiendan como es y el personal perdón el personaje principal es este rey porque dice a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos aquí siervos proviene de la palabra dolios que son esclavos pero este siervo del que vamos a hablar esta mañana no significa un siervo encadenado porque en la cuestión de esclavos había digamos varias categorías y este siervo es un siervo que tiene cierta libertad y privilegios no es libre porque tiene que entregar cuentas hay alguien encima de él por encima de él y este siervo parece ser que se le podría llamar un sátrapas un gobernante alguien que está encargado de cierta región del reino alguien que tiene a su cargo ciertas cosas ciertas áreas ciertas provincias y su responsabilidad es cuidar de esas tierras informar al rey lo que sucede y obviamente traer la recaudación de impuestos así que no es un esclavo doméstico sino más bien un gobernador de alguna provincia y puedo sugerir esto y analícelo conmigo los hombres en general somos siervos de Dios en este sentido cuando Dios creó al hombre lo puso en la tierra y le dio al hombre el dominio de la tierra e hizo al hombre un administrador de todo y ese es el hombre en general conozca a Cristo o no a los hombres se les ha confiado el tesoro dado por Dios su mismo espíritu y vida es un regalo de Dios pero todo es de Dios lo hemos comentado cuando la gente dice ay me compré esta casa me compré ese terreno y ahora ya tengo las escrituras y eso quiere decir que es mío ese es nuestro sistema en el mundo pero la tierra es de Dios cierto todo lo que tú tienes es de Dios todo el dinero todas las riquezas todo el talento la capacidad el potencial todo lo que tenemos y somos y podemos lograr proviene de Él porque Él ha depositado todo eso en nosotros de manera que cada persona que vive en el mundo incluso antes de que conozca a Dios tiene una responsabilidad de administrar lo que Dios le ha dado a donde quiera que estés a donde quiera que vayas Él te ha dado ese tesoro Él te ha dado esos dones esas capacidades para lograrlo así que de alguna forma todos los seres humanos somos siervos de Dios en ese sentido porque un día seremos llamados a cuentas y se nos va a pedir que entreguemos que hemos hecho y dice el versículo 23 de Mateo 18 un rey quiso hacer cuentas con sus siervos ahora esta rendición de cuentas en este momento no es una rendición final no es como cuando te mueres y vas a entregar cuentas esta es más bien como una rendición de cuentas podría ser anual semestral es una rendición de cuentas que se da con cada siervo a ver ven vamos a hacer cuentas como estamos cierto periodo de tiempo un inventario una vez al año una vez cada dos años estos gobernadores de las provincias tenían que entregar los impuestos que habían recogido y tenían que mostrar de donde venía todo esto había una contabilidad periódica y lo que vemos en el pasaje es que Dios llama a los hombres a una rendición de cuenta periódica no es necesariamente como les dije una contabilidad final del juicio del juicio final sino de un momento de gran convicción cuando los hombres son llamados a enfrentar a Dios por lo que están haciendo en su vida ese es el corazón de la interpretación de estos primeros versos de la parábola Dios llama a los hombres a una rendición de sus vidas para algunas personas esto podría estar sucediendo hoy en este mismo momento en este mismo servicio por primera vez o por centésima vez Dios hablando a tu corazón Dios diciéndote tienes que portarte así tienes estás mal en tu vida date cuenta lo que estás haciendo periódicamente a través del flujo de la vida ya que los hombres poseen en sus manos la administración de las cosas que Dios les da de lo cual Él es el dueño estamos llamados a dar cuentas de nuestra vida y habrá muchas rendiciones a través de los años habrá una final cuando vayamos a su presencia por eso romanos Pablo escribe en romanos 1 que Dios no se ha dejado a sí mismo sin testimonio usted lo puede leer en romanos dice que Dios ha depositado en el hombre el conocimiento de él mismo que Dios ha dado al hombre en el medio ambiente testimonio en el medio ambiente hay suficiente información para que ese hombre pueda seguir el camino del conocimiento de Dios porque Dios le ha dado al hombre la capacidad intelectual para entender y razonar y ver la verdad Dios ha presentado y se ha presentado a sí mismo a través de su palabra revelada a través del Espíritu Santo en otras palabras Dios le ha dado al hombre un tesoro para que el hombre lo perciba y a través de esa percepción llegue a una plena comprensión de quién es él y de lo que él quiere así que Dios periódicamente habla a los hombres para dicha contabilidad por eso Juan 16 dice que el Espíritu Santo es el que viene a convencer al hombre de pecado viene el Espíritu de Dios a nuestro corazón y habla y convence del pecado de justicia ese es el ministerio del Espíritu Santo periódicamente a discreción de acuerdo a la soberanía de Dios llama a los hombres a recibir esto y a venir en convicción a él para entregar cuentas usted ha estado ahí en esos momentos si usted es cristiano si usted ha venido a Jesucristo ha sido llamado a este tipo de rendición de cuentas alguien predicó un sermón alguien mostró la ley de Dios y vino una convicción a tu vida de lo miserable y de lo mal que estabas entregaste tu corazón al Señor te dice cuenta de lo que habías hecho de lo mal que estaba tu vida y viniste al Señor la convicción del Espíritu Santo y su palabra te hicieron darte cuenta de lo miserable que es una persona que está sin el Señor buscaste su gracia su salvación y para algunos esto viene a través de una enfermedad a través de la muerte de un ser querido a través de la pérdida de un trabajo de una experiencia dolorosa a veces Dios llama a cuentas a través de estas situaciones no te has dado cuenta que hay gente que dice que yo no entendí hasta que me pasó esto nos hace despertar a través de diferentes circunstancias porque hay hombres que están dormidos no solamente aquí sino también en la vida ¿no? y ahora sin luz más se esconden en la oscuridad piensa por un segundo conmigo en Pablo Pablo va camino a Damasco él en su mente y en su corazón piensa que está haciendo la obra de Dios y Pablo va camino a Damasco a arrestar a los cristianos y él está convencido de que lo que él hace está bien y cuando va camino a Damasco dice la escritura que cae a tierra porque se le aparece una luz que lo deja ciego en ese momento él vio el pecado de su vida en ese momento Pablo cae postrado y entrega cuentas de su vida cuando él se da cuenta delante de quien está ¿qué quieres que haga Señor? le dice Pablo rinde su vida a él antes de ese evento como les dije había en él un aire de suficiencia en el pensamiento que podía guardar la ley por su cuenta un cierto tipo de convicción pero él quería ser autosuficiente y agradar a Dios sin la comprensión de la extraordinaria gravedad del pecado del pecado en su vida por eso cuando fue confrontado y fue derribado cegado se enfrentó a la realidad del hecho de su pecado que no es externo sino interno Pablo tuvo una respuesta correcta y dijo ¿qué quieres que haga Señor? pero el joven rico cuando Jesús lo confronta el joven rico no reaccionó como Pablo cuando el joven rico se encuentra con Jesús él también pensaba que el pecado era un problema externo de lo que haces o no haces y cuando se le pregunta si había mantenido toda la ley ¿qué fue lo que dijo? todas estas cosas he hecho desde joven todo lo he guardado y el Señor lo conduce a un punto en su corazón y le dice no es lo que haces en el exterior es lo que hay dentro de ti de tu corazón y lo que veo en ti le dice el Señor es codicia porque le dice ve y vende todo lo que tienes dalo a los pobres ¿y qué pasó? dijo ay no y entonces se alejó lo rechazó el problema del pecado no era algo externo era algo profundo en el interior y en el momento de la rendición le dio la espalda y se alejó Pablo por su parte llevó a cabo la rendición de cuentas se dio cuenta del deseo del mal solo que en vez de alejarse abrazó al salvador que lo podía librar del pecado y fue redimido todos los hombres llegamos a la misma rendición de cuentas y puede suceder una y otra y otra vez y puede ser rechazada una y otra y otra vez pero todos los que conocen a Cristo reconocen su pecado su maldad y entran a la vida eterna y así es lo que tenemos aquí un llamado de Dios a los hombres a rendición de cuentas a la convicción de pecado y entonces el rey dice quiero hacer cuentas con los siervos a ver tráiganme versículo 24 de Mateo 18 Mateo 18 24 y comenzando a hacer cuentas le fue presentado uno que le debía 10 mil talentos ahora llamo su atención a esto dice le fue presentado porque esas personas no vienen voluntariamente debió haber ido a regañadientas nunca habría ido si no le llaman a cuentas porque habría de querer ir se lo iban a descubrir como lo que era un estafador la deuda eran 10 mil talentos lo que te puedo decir es que es mucho dinero este gobernador de la provincia y no era de Veracruz era de otra provincia debía 10 mil talentos y para que tengamos una idea de lo que esto significa los datos históricos dicen que en la región en el tiempo de Jesús el total de ingresos recaudados por el gobierno romano en la región escuche de Idumea Judea y Samaria era de 600 talentos la recaudación total de ingresos de Galilea se acuerdan que vimos toda Galilea que es una región grande 300 talentos este había recogido y malgastado 10 mil talentos para que tenga una idea no lo busque yo se lo leo éxodo 38 24 todo el oro empleado en la obra en toda la obra del santuario el cual fue oro de la ofrenda fue 29 talentos y 730 ciclos según el ciclo del santuario 29 talentos para toda la obra y cuando se construyó el templo 3 mil y todo estaba recubierto de oro este se gastó 10 mil es astronómico la reina de Saba ¿ha escuchado? cuando vino a ver a Salomón y quiso impresionarlo y quiso darle una ofrenda de acuerdo al rey que era alguien muy grande dice primera de reyes 10 10 y dio ella al rey 120 talentos y quiso hacer uy que generosa ese se gastó 10 mil el rey de Asiria le dio a Ezequías 30 talentos como una ofrenda generosa ¿de qué está hablando? curiosamente en la escritura y en el idioma griego cuando se habla de mucho se habla de millares de millares y de lo que está hablando y ahorita usted lo puede leer por ejemplo en Daniel 7 Apocalipsis 5 Cantares 5 Ezequiel 45 Ezequiel 48 Primera de Corintios vas a leer y a leer 10 mil millares de millares y la traducción del original griego es que se ocupa para una expresión numérica muy grande es algo para los griegos decir 10 mil era muchísimo ¿de qué está hablando? del pecado es algo muy grande es el término en griego murios es el término más alto que se podría utilizar sería como decir en nuestro mexicano una millonada cuando alguien dice es mucho dinero una millonada ¿no? ¿cuánto es? no hombre es muchísimo dinero y hasta le hacemos así ¿no? impagable incalculable más allá de cualquier capacidad de pago incluso de capacidad de calcular imagínate si para hacer el templo se llevaron 3 mil este nene se gastó 10 mil no hombre si se llevó una buena lana y le digo algo así es nuestro pecado somos llevados ante un Dios en un momento de rendición de cuentas y nos encontramos con el hecho de que nuestro pecado es inestimable incalculable o se puede contar el daño ni siquiera puede ser numerado en su volumen la suma de nuestro pecado es más allá de nuestra comprensión y ese es el problema el problema es que no alcanzamos a entender la gravedad de nuestro pecado por eso vivimos como vivimos no tomando serio la gravedad del pecado y eso es lo que Dios quiere que suceda cuando llegamos al momento de rendición de cuentas que por el poder del Espíritu a través de la palabra sucede cuando una persona llega a este momento en su vida entonces puede ver la gravedad del pecado por eso Romanos 7 acompáñame a Romanos 7 versículos 12 y 13 hasta que llegamos a ese momento de rendición de cuentas nos damos cuenta de la gravedad del pecado Romanos 7 versículo 12 así que la ley es santa y el mandamiento es santo justo y bueno eso significa que lo que es bueno me trajo muerte de ninguna manera lo que pasa es que el pecado se aprovechó de algo bueno para causarme la muerte y eso desenmascaró el pecado a través del mandamiento se mostró que el pecado es terriblemente malo y ese es el elemento crítico que lleva a alguien a la verdadera salvación darte cuenta de la gravedad cada uno debe ser llevado al punto en el que vemos esa montaña incalculable de pecado por eso no es de extrañar que Job dijo me aborrezco a mi mismo que Esdras postrado con su rostro en el suelo no queriendo levantar la cara dijera oh Dios mío me da vergüenza levantar mi rostro es la misma actitud del corazón de David que a pesar de que él era un hombre conforme al corazón de Dios oró con la cara llena de lágrimas oh Señor por tu nombre perdona mi pecado mi iniquidad nuestro pecado es una deuda imposible de calcular ya ni siquiera hablemos de pagar y entonces le traen a ese hombre y Mateo 18 25 dice a este como no pudo pagar ordenó su Señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda ahora piense conmigo por un segundo este hombre le debe 10 mil talentos ya vimos que es una cantidad impresionante incalculable y entonces traen a este hombre y el rey dice ok entonces lo vamos a vender a él como esclavo a su esposa a sus hijos y todo lo que tiene para recuperar un poco ok ahora este castigo amados es justo es justo porque es una deuda real no es algo artificial y la parábola indica que el hombre había malversado el dinero del rey y ni siquiera tenía algo que dijeras bueno cuando no pues es que ahí me quedaron unos 3 mil talentos bueno pues échalos y ya con lo que juntemos ya debes menos no no había manera de recuperar algo el castigo es muy grave y vender al hombre como esclavo vender a su esposa como esclavo vender a sus hijos como esclavos conseguir lo que se fuera vender su casa y todo lo que tenga para que recuperemos algo a ver y aplicamos lo que juntemos a la deuda pero aún así será incapaz de reembolsar en su totalidad ahora si usted se da cuenta este hombre cuando está escuchando esto no formula una sola palabra de queja porque es justo el hombre no se queja él no dice que injusticia esto es justo porque la deuda no se puede pagar ahora eso eso no era poco común el hombre que había sido defraudado tenía derecho a solicitar la devolución de todo lo que podía reclamar yo te pregunto ¿dónde se envía a los hombres que no pueden pagar por su pecado? al infierno la gente va al infierno para pagar por sus pecados y necesitamos saber algo acerca de esto podríamos pasar toda la eternidad en el infierno y aún así no pagar en su totalidad pasando toda la eternidad ahí el total de la deuda lo que está diciendo la parábola es que la deuda es impagable es tan grande que nunca podría ser pagado nunca podría recuperarse lo perdido no hay manera que los hombres al pasar la eternidad en el infierno puedan pagar la deuda pero de todos modos van a pasar la eternidad pagando es una palabra fuerte estricta y cuando la gente es enviada al infierno debo decirle que Dios es un Dios justo porque el pecado es una deuda impagable la condición de todo hijo de Adán es caída y no tiene nada ni como pagar esa deuda el rey no es un tirano el rey es un Dios justo de hecho el ha sido misericordioso al no llamar a ese individuo a una rendición de cuentas antes ha sido un Dios misericordioso nos llama una y otra y otra y otra y otra vez y cuantos lo rechazan y lo rechazan y lo rechazan y lo rechazan finalmente él les envía a pagar por el pecado Dios es un Dios justo amén Mateo 18 26 entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo señor ten paciencia conmigo yo te lo pagaré todo y vemos la actitud del hombre es una especie de oración lo que vemos aquí en primer lugar él está quebrantado él sabía lo que se enfrentaba no puede pagar la deuda sin embargo él tiene una actitud se postra y clama él iba a perder su libertad iba a estar en servidumbre permanente porque tendría que de alguna forma pagar al igual que en el infierno estará toda la eternidad y nunca podré pagar pero él intenta él no aboga por justicia no niega su pecado lo admite cayó postrado humillado estaba en una actitud correcta delante de Dios y esa es la actitud que Dios busca cuando alguien es convencido de pecado siempre recuerdo lo mismo cuando alguien comete algo contra ti y te dice perdóname la actitud que tiene esa persona cuando te pide un perdón debe ser la correcta porque cuánta gente dice perdóname ya no y tiene una actitud que no demuestra un arrepentimiento sino más bien una arrogancia y este hombre cae postrado y tiene una actitud porque está abrumado por su pecado está destrozado por la deuda que él sabe que nunca podrá pagar sin embargo le está rogando no solamente dice que cayó al suelo sino que le llamó Señor lo que indica un signo de adoración esta actitud de llamarle Señor tiene implícito la actitud de besar la mano la rodilla el pie del monarca a quien se le pide clemencia porque se le acerca pidiendo misericordia él admite su pecado está humillado y una vez más se lo digo es el lugar que Dios quiere a todos los hombres los hombres postrados en el polvo como el publicano que golpea su pecho y le dice Señor sé propicio a mí pecador veo una deuda grande enorme un pecado una montaña de pecado que nunca puede ser eliminada y me enfrento a una eternidad de infierno una eternidad de incapacidad y le decía hace un rato que la mayoría de nosotros no entendemos la gravedad de nuestro pecado porque muchos aún admiten y dicen bueno sí pues sí estoy mal pero pero ya voy a cambiar pues sí sí reconozco que estoy haciendo mal pero pero pues yo voy a cambiar yo sé cuándo dicen algunos y este hombre que entiende que está roto no comprende bien la gravedad de su pecado dice yo te pagaré todo no se puede pagar es un momento emocional que sucede con las personas que están bajo la convicción la primera respuesta que se les ocurre es creo que puedo ser una mejor persona ha pasado mucho cuando alguien comete adulterio y viene con el cónyuge y le dice perdóname y hay un momento emocional ahí donde la persona dice me arrepiento y voy a cambiar y es un momento emocional pero tiene que venir una convicción y después de eso tiene que venir un proceso pero hay gente que no entiende la gravedad del pecado piensan que nada más es como darle la vuelta a la hoja y vamos a empezar de nuevo está bien ya olvida lo pasado olvídalo ya 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 pasó ya eso no 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 hay que entender la gravedad del pecado hay que tener una convicción profunda y eso lo da el Espíritu Santo personas que se sienten religiosas y quieren ser mejores nosotros por nosotros mismos no podemos tenemos que venir ante el Señor y humillarnos y quebrantarnos y pedir su misericordia y darnos cuenta de la gravedad el Rey que tiene control es impresionante las palabras que el Rey le dice a este hombre que veremos en un momento pero por lo menos tiene la actitud de corazón correcta en ese momento solo que no entiende la gracia del perdón todavía pero el Señor está viendo lo que está sucediendo en su vida leo lo que dijo Martin Luther King de una verdad profunda acerca de este texto antes de que el Rey antes de que el Rey le llamara a rendir cuentas él no tenía conciencia de lo que había hecho no sentía la deuda y habría seguido endeudándose sin hacer nada al respecto pero ahora que el Rey le pide cuentas comienza a sentir la deuda y lo mismo sucede con nosotros la mayor parte no se preocupa acerca del pecado sino que va por la vida de forma segura no temiendo la ira de Dios tales personas no pueden llegar a la remisión del pecado porque no se dan cuenta de la gravedad de sus pecados dicen con la boca que tienen pecado pero no lo toman tan en serio ese servidor tal vez también dijo debo tanto pero bueno y seguía adelante ahora que está en el juicio de rendición de cuentas y escucha que él va a ser vendido que su esposa que sus hijos y todo lo que tiene ahora entonces siente y exclama tenme paciencia te pagaré todo ahora que está siendo confrontado se da cuenta de lo miserable que es solo cuando Dios confronta tu vida a través de su palabra a través de su espíritu santo es que podemos llegar a un entendimiento completo de la gravedad de nuestro pecado y puede venir y quebrantarnos y hacernos hombres humildes ahora quiero que se dé cuenta que el rey en ningún momento le dice ¿cómo crees que me vas a poder pagar por favor eso no se puede no el rey no tiene esa actitud versículo 27 de Mateo ¿qué le dijo? el rey el señor de aquel siervo movido a misericordia le soltó y le perdonó la deuda ahora no no pierda por favor en mente que el contexto del que venimos es debes perdonar a tu hermano esa es la enseñanza que maravillosa gracia hay en este verso no es como algunas personas ¿verdad? que no sé si te ha pasado alguna vez a lo mejor tú nunca lo has experimentado pero de repente cuando por alguna situación le pides prestado a alguien dinero y la persona de repente no le puedes pagar en el tiempo en la forma que quedaste uy ya te andan cobrando te buscan aquí te buscan allá o tú tal vez le has prestado a alguien y tú andas detrás de la persona que maravillosa gracia vemos aquí que este señor este rey le dice tu deuda es perdonada que compasión por el deudor le soltó lo liberó de la obligación lo liberó de la deuda ¿por qué hizo eso? porque fue movido a compasión ¿de dónde viene la compasión amados? del amor ese rey pasó a amar aquel siervo como Dios ama a los hombres el perdón de Dios él lo perdonó la traducción del griego dice que él le perdonó el préstamo lo considera un préstamo en lugar de una deuda dijo queda saldado se canceló lo soltó de la obligación ¿qué hizo el hombre para merecer esto? nada ¿cómo recibimos el perdón de Dios? llegando a Dios con un corazón roto por el pecado sabiendo que nunca podremos pagarlo clamando por su misericordia y paciencia obviamente esta convicción viene a través de un quebrantamiento que el Espíritu Santo hace porque nadie en sí puede hacerlo por sí solo él nos da esa oportunidad él nos lleva a la rendición de cuentas él nos está hablando una y otra y otra vez muchos lo rechazamos muchos en soberbia no aceptamos algunos bendito sea el Señor hemos entendido vamos nos arrepentimos admitimos nuestro pecado entregamos a nuestro Señor en ese momento nuestra vida y produce un hambre en nuestro corazón de seguirle y servirle y así José que leímos la semana pasada se parece a Dios en este sentido José no se revela a sus hermanos estando él en Egipto hasta que sus hermanos son quebrantados y cuando ellos son quebrantados entonces él les dice tranquilos yo soy José su hermano a quien ustedes vendieron buscando hacerle mal pero Dios me ha traído aquí para bien recuerda la historia la leímos la semana pasada revela su gracia que parábola tan extraordinaria tenemos que meditar y darnos cuenta de esto para terminar quisiera recordar dice Lucas 15 17 y volviendo en sí dijo cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre solo un jornalero él dijo están mejor que yo y luego leemos en Lucas 15 18 me levantaré irá mi padre y le diré padre he pecado contra el cielo y contra ti nos encontramos con un pecador que está rendido destrozado que tiene un corazón contrito que ha llegado al día de rendición de cuentas pero que tuvo que llegar hasta donde estaban los cerdos y estando solamente en esa condición en ese lugar se da cuenta por la obra del Espíritu Santo que mientras él está vaciando el recipiente para alimentar a estos cerdos mira su propia vida mira su miseria se da cuenta de la deuda impagable que le debía al padre y que no tenía manera de devolver ese dinero había ofendido el amor del padre y él lo sabía lo había desperdiciado todo no tenía cómo devolver ese dinero y pensó que tal vez regresando y ofreciéndose como jornalero y trabajar hasta el día que muriera podría tal vez poder pagar algo y no volver a pedir nunca nada ni siquiera quería ser tratado como parte de la familia estaba en esencia diciendo lo mismo que este hombre de la parábola de Mateo 18 voy a volver y voy a hacer mi mejor esfuerzo al trabajar y esa es la actitud del pecador reconocer que no puede y que necesita reconocer delante de Dios su condición estoy aplastado por mi pecado sabe que tiene una deuda con Dios que no puede pagar y él dice voy a hacer todo lo que pueda para pagarlo continúo con Lucas 15 19 yo no soy digno de ser llamado tu hijo hazme como uno de tus jornaleros y levantándose versículo 20 vino a su padre y cuando aún estaba lejos lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió se echó sobre su cuello y le besó el padre siempre a la espera del hijo por venir lo ve en la distancia y entonces hace algo que simplemente digámoslo así no muestra ninguna clase no muestra ningún tipo de estatus social por así decirlo él tuvo compasión ¿cómo podría tener compasión de este que lo único que quería era que se muriera para recibir su herencia quien es este padre de esta parábola es muy sencillo ese es Dios y quien es este hijo pródigo es el pecador el padre dice la parábola que corrió la palabra en griego dice que aceleró el paso había algo acerca de este hombre mayor un hombre noble un hombre que con cierto nivel con cierto estatus siempre tiene que guardar la compostura tú sabes un hombre de este calibre de este de esta condición es un hombre siempre cool ¿si entiendes? sereno habla despacio no tiene ninguna prisa pero este hombre dice que corrió y ahora además en el tiempo en el que se está la narración es un hombre que viste una túnica y debe ser bastante difícil correr en una túnica digo solo puedo imaginarme la condición en la que alguien pudiera tratar de correr con este tipo de vestimenta no ha de ser fácil hacer eso de hecho creo yo que tuvo que levantarse un poco la túnica para poder acelerar el paso y eso era considerado algo vergonzoso además de la gente que estuviera trabajando ahí alrededor esto es algo así como avergonzándose a sí mismo humillándose a sí mismo y no ves a Dios allí ves a Dios dejando su trono y viniendo a la tierra para alcanzar al pecador para abrazar al pecador Jesucristo despojándose de su esplendor de su realeza de toda la magnitud de lo que él es y viniendo en forma de hombre humillándose saliendo al encuentro del pecador ¿qué sucede cuando se reúnen? se le echa sobre su cuello y comienza a besarlo con ternura en repetidas ocasiones y la indicación del texto es una y otra vez muy clara nunca le dice oye si quieres un trabajo puedo arreglarlo no, no, no no tiene una actitud de reproche y lo que podemos ver es que lo besa lo abraza con ternura ¿y qué es lo que hace este hombre? le dice al padre padre he pecado contra el cielo y en tus ojos yo no soy digno de ser llamado tu hijo y el padre le dice tienes razón te lo dije ya ves no, el padre no lo deja ni hablar voltea con sus siervos y les dice vamos a matar un becerro gordo póngale un anillo en su dedo póngale calzado mi hijo estaba muerto y ahora ha regresado y ese es el perdón de Dios el pecador piensa si solo me dejas arreglarlo o pagarlo de alguna manera y Dios lo abraza y lo convierte en el hijo ese es el evangelio y eso es lo que Dios ha hecho por nosotros si Dios te ha perdonado yo te pregunto algo ¿por qué tú no estás perdonando a otros? hay una lección bien profunda en Lucas 7 versículo 47 vaya para allá Lucas 7 versículo 47 habla de una mujer a la que se le perdonó mucho y Jesús dice Jesús dice por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados porque amó mucho mas aquel a quien se le perdona poco poco ama si hemos sido perdonados por tanto cuanto más nosotros no debemos perdonar a otros esa es la segunda mitad de la parábola eso es para la próxima vez vamos a orar incline su rostro y y y y y y